Música De América, yo soy De América, yo soy Haber nacido en América es como una bendición Tierra de bellas imágenes que alegra el corazón Rosalto de mil colores, bellas mujeres y flores Para los pueblos de América les canto mi canción Música De América, de color de la tierra yo he nacido Y por el día mi idioma es el castellano De América, en Estados Unidos me dicen que soy latino Pero no me quieren decir que soy un americano De América, yo soy el cancho que galopa por las pampas Yo soy, también soy un charrúa, un jíbaro cubano De América, también soy un chapino, un esquimal, un cifre maya Yo soy, también soy un guajiro, un charro mexicano De América, si el que nace en Europa es europeo Y aunque no es en África, oye que es un africano Pero mira que yo he nacido en América y no veo Yo soy, porque demonio no, eres en americano Yo soy, América, es todo el continente Yo soy, el que nace aquí es un americano De América, el color puede ser diferente Yo soy, yo soy, Dios de Dios, todos somos hermanos Desde Argentina, Colombia, Ecuador y Paraguay Brasil, Chile, Costa Rica, Salvador y el Uruguay Venezuela y Guatemala México, Cuba y Bahamas Todos son americanos, sin importar el color Música 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 ¡Venga, Dios de Dios! Música 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 Música